hola amigos un saludo a todos aquellos que también el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0 x 800 705 70 ok es muy fácil y sencillo tratar de resolver este error el primer movimiento o la primera posible solución es que vayamos acá inicio escribimos la palabra cmd en nuestro buscador y lo ejecutamos como administrador le damos clic derecho y le damos a ejecutar como administrador en el caso de windows 8 windows 10 para entrar al administrador de a esta parte solo debemos hacer clic derecho acá en inicio ok en el logo de inicio le damos clic derecho y se nos van a abrir una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que diga administrador entre paréntesis y luego de ello nos va a aparecer una ventana que si deseamos permitir que el programa realice los cambios en el equipo y le vamos a dar que sí ok luego de ello se nos va a abrir una ventana en negro como la que estamos viendo ahorita entonces vamos a escribir el siguiente comando sfc barra espaciadora scan out ok le damos enter y empezará a buscar todos los errores que tenemos en los archivos carpetas dentro de nuestra computadora este este proceso va a durar algunos minutos así que deben tener mucha paciencia luego de que con de que termine que llega al 100% ustedes van a reiniciar la computadora y traten de ver si el error se les ha corregido si en dado caso no se les ha reparado dicho error pues les recomiendo que hagan los siguientes van acá inicio en equipo le dan clic ok o en mi pc como ustedes quieran llamarlo le vamos acá en el disco duro le vamos a dar clic derecho luego le damos en propiedades y de allí se nos va a abrir una serie una ventana con varias opciones entonces le vamos a dar acá donde dice herramientas y luego de ello le vamos a dar acá en la parte de comprobación de errores le vamos a dar donde dice comprobar ahora le damos clic y nos va a aparecer dos opciones acá las vamos a seleccionar las dos una que es para que reparen los errores en en el disco duro o en la computadora y otra para que éste los examines y trate de recuperar los sectores defectuosos dentro de nuestra computadora y vamos a proceder en darle iniciar pues este proceso también va a durar algunos minutos ok dependiendo de la capacidad o de los archivos que tenga tu computadora y si en dado caso no les llega a servir les recomiendo limpiar la computadora mover algunos cables dentro de ella limpiar la memoria ram ya que muchas veces la memoria ram este hace que estos errores aparezcan dentro de nuestra computadora bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse a le me gusta comentar este vídeo o compartirlo simplemente tus redes sociales para que ayuden a todas aquellas personas que tengan este error este cuando tú lo compartas pues ellos vean el vídeo que ustedes han compartido y me puedan ayudar a apoyar a mí para seguir creciendo en el canal así que me despido usted hasta luego